La Uxil contribuye al cuidado del medio ambiente a través de prácticas sostenibles como el uso de energía renovable en sus diferentes sedes. Gracias a ello ha logrado reducir 2.473 toneladas de dióxido de carbono al año, lo cual equivale a la conservación de 12 hectáreas de árboles. Por haber reducido su huella de carbono gracias al empleo de energía renovable, la Uxil fue reconocida por Statcraft, compañía líder en energía hidroeléctrica a nivel internacional. El reconocimiento forma parte de la firma del contrato de suministro eléctrico que hemos hecho con la Uxil en diferentes campos, diferentes puntos de suministro. Y básicamente lo que está en el reconocimiento es todos los atributos que tiene el Statcraft como generador renovable y el compromiso de Uxil justamente con la sostenibilidad del mundo a largo plazo. Jorge Espinosa Bisbal, gerente de administración Uxil, explicó por qué se decidió implementar este tipo de energía en los campus Miguel Grau y Pachacamac, así como en el Instituto de Emprendedores de Lima Norte y el Colegio San Ignacio de Recalde. Bueno, aprovechando el cambio de la reglamentación que tuvimos para clientes libres, habíamos identificado que en la universidad teníamos varias sedes que tenían un consumo eléctrico que aplicaba. Entonces, se hizo un concurso, se evaluaron varias empresas termoeléctricas, hidroeléctricas y nos decidimos por una empresa generadora hidroeléctrica que es 100% renovable. Además, este reconocimiento no solo será beneficioso para la universidad, sino que también trae beneficios para toda la Corporación San Ignacio de Loyola, tal como lo explica Miao Hong Huan Li, vicepresidenta de Sostenibilidad. Es muy importante para nosotros que no solamente les enseñemos a nuestros alumnos a trabajar el tema de sostenibilidad, sino que a través de todos nuestros campus ellos puedan vivir la eficiencia. Es por eso que nosotros en todas nuestras nuevas construcciones estamos sacando con certificación LIT, estamos llevando patrones de cuidado ambiental. Gracias a que el Uxil ha disminuido notablemente las cifras de carbono usando la energía hidroeléctrica y ser amigable con el medio ambiente, ha logrado obtener este reconocimiento por parte de StarCraft. Con cámara de Paula Lázaro informó Mariana de la Piedra para un sílteo. ¡Gracias!